Antonia Callet, conocida como Toni Callet, es una actriz australiana nominada al Premio Oscar en el año 2000. Biografía Toni Callet es hija de Bob Callet, camionero, y de Judy Callet, trabajadora de una empresa de mensajería. Es la mayor de tres hermanos. Toni comenzó su carrera como actriz en el instituto, y apareció en diversas obras teatrales estudiantiles. Posteriormente se matriculó en el National Institute of Dramatic Art, de Sydney, que, tras estudiar dos cursos, abandonó para comenzar a interpretar representaciones teatrales. Trayectoria Saltó a la fama al protagonizar Muriel Sweding, una fábula social en tono de amarga comedia dirigida por PJ Hogan. Para el papel tuvo que engordar en pocas semanas más de 18 kilos. En esa época tenía 22 años, y dicha película le valió una nominación al Globo de Oro como mejor actriz de comedia. Más tarde, la actriz australiana logró debutar en Hollywood, compartiendo protagonismo con Gwyneth Paltrow y David Wimmer en Mi Desconocido Amigo, dirigida por Matt Reves. Tras aparecer en películas como Emma, adaptación de la novela de Jane Austan que dirigió Douglas M.C. Gratt, o Velvet Voldemine, filme dirigido por Todd Hines, Toni intervino en The Sixth Sense, película de suspense de M. Night Shyamalan que se convirtió en la sensación del año. Por este último título sería nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto, aunque la estatuilla sería para Angelina Jolie por inocencia interrumpida. También destacó en 2006 interpretando el papel de Sierra Al-Jubar en la aclamada película Little Miss Ansiahim. Khaled también se ha dedicado a la música y tiene en su haber un disco titulado Beautiful Lockwood Pictures, lanzado por la compañía How O'Hula a Jupre Cards con la banda Tony Khaled y The Finisie, en la que su esposo toca la batería, y con la que se presentó en el famoso show musical Liff Earth. Participó en la serie producida por Steven Spielberg, United States of Tara, donde interpreta a una mujer de familia con trastorno de identidad disociativo, la serie es una comedia estadounidense de humor negro, creada por Diablo Cody y protagonizada por Tony Khaled, que fue estrenada en el canal por Cable Show Time el 18 de enero de 2009. En 2011 estuvo en el remake de la comedia de terror Noche de Miedo, donde interpretó a la madre que cae bajo el hechizo del vampiro, estrenada en 2011. Formó parte del elenco de la serie Haastigis con el rol de Ellen Sanders, el papel principal. Fue emitida por la cadena Warner pero no se renovó una segunda temporada y la cancelaron. La misma trata sobre una familia que es mantenida rehén en su propia casa con motivo de la operación que Ellen está por realizarle al presidente de los Estados Unidos, en donde debe elegir entre salvar al presidente u obedecer a los secuestradores, consecuentemente salvar a su familia y matarlo. Vida personal Khaled es vegetariana, practica yoga y le encanta realizar viajes espirituales a la India, es una ferviente defensora de los derechos de los animales y es miembro de la organización PETA. Tuvo una relación sentimental del actor Jonathan R.H. y Griega S. Meyers, su compañero de reparto en Velvet Gold Mine. Contrajo matrimonio en enero del año 2003 con Dave Galafasi, tienen dos hijos. La pareja tiene dos hogares, uno en la República de Irlanda y otro en Australia. Filmografía Cine Televisión Premios y nominaciones Oscar Globo de oro Premios BAFTA G color